Hola amigos, bienvenidos a la zona gravedad. Bueno, ya sabemos cuánto mide la fuerza aerodinámica que se ejerce sobre nuestro vehículo, ahora tenemos que saber en qué dirección se aplica esta fuerza. Si nosotros desplazamos nuestro vehículo, imaginemos en línea recta a través de una masa de aire, podemos definir tres ejes. El eje X, que va adelante hacia atrás, el eje Y, de izquierda a derecha, y el eje Z, en vertical, de arriba a abajo. Si esta fuerza aerodinámica se ejerce a lo largo del eje X, a lo largo del eje del movimiento de nuestro vehículo, si lo que trata es de frenar a nuestro vehículo, es decir, empuja hacia atrás, lo que tenemos es la famosísima resistencia aerodinámica. Evidentemente nos interesa minimizarla para que el coche corra lo más posible y no nos lo frene la resistencia aerodinámica. Podría ocurrir que esa resistencia aerodinámica llegase a ser negativa, es decir, que lo que lo agarrásemos fuera un empuje aerodinámico. Si tú vas en un barco y el viento pega en las velas y el barco avanza, tendríamos una resistencia aerodinámica negativa, tendríamos un empuje aerodinámico. Imaginemos ahora el eje Y, de izquierda a derecha. Imagínate que pega el viento de costado. El coche va a recibir fuerzas de izquierda a derecha que, lógicamente, te van a desestabilizar el vehículo, además de añadirse a la resistencia aerodinámica o al empuje aerodinámico. En nuestro caso, es muy importante desde el punto de vista, sobre todo, de la estabilidad. Y también veremos en los capítulos posteriores que la resistencia aerodinámica no solamente se mira cuando el coche va perfectamente en línea recta y el viento pega justo de cara, sino que tenemos que tener en cuenta que siempre o muchísimas ocasiones tenemos vientos. Tenemos vientos cruzados, con lo cual la velocidad del viento aparente que pega sobre nuestro vehículo no es exactamente la suma de la velocidad de nuestro vehículo, sino la suma vectorial de la velocidad del vehículo más la velocidad del viento. Si nosotros vamos hacia adelante y nos entra un viento por la izquierda, en realidad el viento aparente entra desde adelante un poquito hacia la izquierda, con lo cual el área de referencia cambia y el recorrido del aire cambia. Suponemos que nuestro vehículo es simétrico, con lo cual en este caso la izquierda y la derecha nos daría lo mismo. Y por último tenemos el eje Z, el de arriba a abajo. Si nosotros recibimos una fuerza aerodinámica, que además ya sabemos que la fórmula de la fuerza aerodinámica es la misma en cualquiera de los tres ejes, lo cual es muy cómodo, simplemente cambiamos el coeficiente de referencia y el área de referencia, pero la fórmula es la misma. Si nosotros recibimos una fuerza aerodinámica que nos empuja hacia arriba, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Una sustentación. Acabamos de inventar el avión. Si tú pones un ala de avión, al desplazarse el ala recibe una fuerza hacia arriba que lo que hace es aligerarla, aligerarla, hasta que si llega un momento que sobrepasa su propio peso, lo que hace es volar, evidentemente. En ese caso, eso a nosotros no nos interesa. También, desgraciadamente, la forma básica de un coche circulando por el suelo, en general lo que introduce es sustentación, con lo cual un coche que pesa 200 kilos en parado, cuando va a 100 por hora, no pesa 200 kilos, sino que pesa 190 y algo, o pesa menos de lo que pesaba en reposo porque se ejerce una fuerza aerodinámica que lo que hace es intentar levantarle del suelo, lo cual, evidentemente, no nos interesa porque los reumáticos agarran menos. ¿Y qué ocurre si le damos la vuelta? Si en vez de sustentación aerodinámica, cogemos el ala de avión y la ponemos cabeza abajo, lo que tendríamos será carga aerodinámica. Lo que hace es incrustarnos contra el suelo y diremos, ¿qué más me da que me incrusten con el suelo? Bueno, la carga aerodinámica tiene una grandísima ventaja, que es que cuando tú tomas una curva, la carga aerodinámica aplasta los neumáticos contra el suelo, con lo cual los neumáticos generan más agarre. Ya sabemos que al aumentar la carga, aumenta el agarre que nos ofrecen. Pero la gran ventaja es que, lógicamente, la carga aerodinámica no produce fuerza centrífuga. Si nosotros pusiésemos 50 kilos más de lastre, tendríamos más agarre, pero también más fuerza centrífuga. Pero si esos 50 kilos de empuje los logramos aerodinámicamente, tendremos más agarre de los neumáticos con la misma fuerza centrífuga. Con lo cual, te puedes imaginar que puedes girar mucho más rápido porque tienes más agarre. Esto también beneficia a la frenada y, en el caso de los vehículos con motor, evidentemente, también a la aceleración. ¿De qué magnitudes estamos hablando? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la velocidad está al cuadrado en esta fórmula, lo cual quiere decir que afecta sobre todo a velocidades altas. Hay que ser realistas, sabiendo que nuestros coches son relativamente pequeños, son mucho más pequeños que un coche a motor, y nuestras velocidades, una velocidad media en una carrera típica pueden ser 60 km por hora, evidentemente, no es comparable la carga-resistencia aerodinámica que pueda generar un coche de 2 metros y medio de largo y a 60 km por hora de media que el que puede generar un coche de 5 metros de largo a 200 km por hora. Para nosotros son menos importantes. Lo que ocurre también es que, como no tenemos motor, las pequeñas diferencias en aerodinámica pueden suponer el ganar o el perder una carrera. Se han hecho algunas comparativas, tampoco son exactamente científicas, pero sí comparativas sobre todo con vídeos de la misma carrera en años distintos, con vehículos distintos, o entre vehículos distintos el mismo año. Para que te hagas una idea, la diferencia que puede haber entre una carrilana con una penetración aerodinámica muy lograda y muy trabajada y una estándar, pues puedes llegar a ganar, ¿qué diría yo? En una carrera de kilómetro y medio podrías ganar segundo y medio, dos segundos, dos segundos y pico. Por ahí rondaría más o menos un poquito la diferencia. Es decir, realmente puede ser la diferencia entre ganar o perder la carrera. Si estás en las carreras que das a 10 segundos del primero, lo que tienes que hacer es mejorar tu pilotaje, mejorar el agarre del vehículo, el comportamiento del vehículo y la aerodinámica es un poco la guinda del pastel. Pero tienes que tenerlo en cuenta porque realmente puede ser un poco la diferencia entre ganar o perder. En cuanto a la carga aerodinámica, de nuevo, el área de referencia en este caso sería el área vista desde arriba, digamos, el área en planta, y para las velocidades a las cuales circulamos, las cargas aerodinámicas que podríamos llegar a generar serían bastante modestas. Con lo cual, el pensar que vas a tener una ganancia en las curvas por una carga aerodinámica, bueno, tampoco hay que volverse muy loco porque probablemente también, como veremos, introduce una penalización en la resistencia aerodinámica y habría que ver si compensa o no compensa. Así que nada, nos vemos en los próximos capítulos para analizar cada una de estas seis fuerzas que acabamos de ver en cada uno de los ejes del vehículo y ver cómo podemos mejorar el rendimiento de nuestro coche de inercia.